hola mis queridos amigos hoy nos hemos trasladado para san esteban catarina al cerro de la delicia que andamos con el bro el salvadoreño y su hijo vienen por primera vez a conocer este bonito cerro y es así que estamos aquí con el salvador azul que vamos hacia arriba al cerro así que vamos acompáñenlo tenemos el envío san vicente está por acá y podemos observar san vicente y los pueblos de la falda el volcán vamos a ver más adelante las vistas espectaculares que tenemos desde este cerro amigos si ustedes gustan venir a visitar este bonito cerro pues está ubicado aquí en san esteban catarina san vicente arriba la carretera panamericana hey ahorita que nosotros venimos llegando a la cima acabamos de detectar que viene una tormenta igual nosotros vamos a tratar de llegar antes que vaya a llover a donde se ve el mejor paisaje aquí se obtiene una vista panorámica en el fondo no sé si alcanzan a ver está la laguna de santa clara aquí abajo también tenemos la carretera panamericana solo que ahorita el clima no está muy muy apto a lograr ver los paisajes larga distancia vean qué chulada más amigos si ustedes quieren venir aquí están con su familia aquí hay una cocina que pueden venir a estar una tarde traen carne traen una gallina hacen sopa y ya está una mesa y una glorieta pues si viene la lluvia y la pasan galán aquí ve usted primera vez que anda conociendo este lugar qué tal le parece pero está bonito está me gusta aquí el clima está bien rico todo está bien hermoso por aquí es una piedra sólo que no se lo recomendamos porque pueden tropezar y caer al vacío hay que tener cuidado como viene por acá y así como vamos terminando ya con este bonito vídeo espero que lo hayan disfrutado como nosotros también lo disfrutamos recuerden cuando se ven a estos lugares llévense toda la basura no hay que asociar los lugares naturales así amigos si ustedes son amantes del clima fresco y andar en la montaña le recomendamos este cerro así es aquí andamos con el salvador azul ellos me andan haciendo un recorrido el cerro y está muy hermoso lo recomiendo la delicia la delicia catarina recuerden darle like compartir con sus amigos nosotros somos el salvador azul y el brother salvadoreño